Bueno, aquí estamos en el parque central de Tegucigalpa con mi gran amigo Ado Vlogs Hola, ¿cómo están? Ado, cuéntenme, ¿dónde estamos ahorita? Estamos exactamente en el parque central de Tegucigalpa frente a la catedral de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa Aquí hay bastante policía, bastante seguridad en el parque se ve que sí Mira, de las colmenas aquí ¿Qué es eso usted? Dos colmenas ¿Colmena qué es eso? Sí, dos dulces típicos ¿De Honduras? De Honduras, hechas en Honduras ¿Cuánto cuesta? A $5 cada uno ¿5 lempiras? 5 lempiras, baratas las doy Sí, baratas En partes que las dan a $10, yo las doy súper baratas a $5 5 lempiras, o sea a mi me está dando oferta entonces Oferta más bien $5 lempiras A mi me dio un descuento el gran señor Sí ¿Se llama esto? Sí, se llama dulce porrosito Dulce porrosito, vamos a ver Sí Y blandito, blandito Sí, tiene sabor de coco Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marazán, papá Pero este señor encima del caballo Francisco Marazán Ah, Francisco Marazán Francisco Marazán es el que aparece en el billete de $5 lempiras Oh, a mi me habían dicho que aquí en este parque es un poco peligroso estar caminando ¿Cómo es el ambiente aquí? Tranquilo Tranquilo, de verdad? Sí Aquí no hay problema No, no ¿Y han venido algunos amigos de Japón aquí o soy el primero? No, varios Sí? Ah, qué bueno Elote Sí ¿Cuánto vale esto? 100 lempiras ¿100 lempiras? Excelente, voy a comprar una Gracias Sí, vamos a ver el elote Mi primer elote aquí preparado en Tegucigalpa ¿Dónde lo preparan? De reparto ¿Qué es eso? Es de colonia Vamos a ver qué tal el maíz de reparto Está muy duro Hola ¿Cómo te llevo? Hola, ¿cómo te llevo el banano? ¿Cuánto? 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 Me voy a poner? El tema del mínimo O el banano ¿El mínimo? ¿Cómo así del mínimo? Sí, mínimo o banano El tema ¿Salario mínimo? Sí, este tema ¿Cómo es el salario mínimo aquí en Honduras? Como 10.000 lempiras mensuales 10.000 lempiras mensuales Serían como 400 dólares ¿Muy poco o bastante? Sí, equivalente muy poco Muy poco, verdad? ¿Cuánto debe ser el salario mínimo en Honduras para usted? Tiene que ser como de 20.000 al mes 20.000 al mes, verdad? Sí ¿Un banano es un mínimo? Sí Es que te voy a explicar Mira, en la costa le llaman guineo al banano Oh! Y aquí le llaman mínimo Porque cuando se traían los bananos De las bananeras Los que no llegaban al mínimo Para poder ser exportados Los mandaban para toda la ciudad Y se quedó que la gente le llamó mínimo O sea Al mínimo de calidad Aquí producen el banano en Honduras Pero los meros hondureños No pueden comer de la mejor calidad de los bananos Porque eso exporta Eso se exporta Bueno, ahorita entramos a una calle Bastante interesante ¿Ado? ¿Dónde estamos ahorita? Estamos exactamente en lo que es el paseo Likidambar Likidambar O más conocido como la calle peatonal ¿Cómo es el ambiente de aquí? Estar caminando ¿Se puede caminar acá? Sí, no hay problema Nosotros somos los olimpistas ¿Olimpistas? Ultrafieles Ultrafieles En la barra ¿Pero son buenos olimpia? Sí Pero me han dicho que hay un equipo que se llama Motagua Que es mejor No, pero ¿Es mentira eso? No, 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 no ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Es verdad? ¿Cuál es? Motagua es el mejor Motagua es mejor Pero usted dice que es olimpia No, no A ver, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Entiendo El de Olimpia ¿Olimpia? El de Olimpia Dos por uno ¿Me quitamos el limpia? Sí, sí, tiene Apóyanos con algo ¿Cuánto es un olimpia? Tú hablas inglés Sí Yo hablo inglés Yo hablo inglés Yo hablo inglés muy bien Yo hablo inglés, francés y alemán Tenemos un amigo multilingüal aquí Saludos a los amigos de Japón Saludos a los amigos de Japón Saludos a los amigos de Japón Le tomamos la presión, el peso, la glucosa, el oxígeno, la frecuencia cardíaca ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres pesarte? Bueno, vamos a hacer el completo entonces Ah bueno, siéntese ahí Bastante ayudante tiene usted, verdad? Lávese las manos Ya me estoy bañando ya en alcohol Es por el coronavirus Le vamos a tomar la presión En la clínica de calle aquí en Tegucigalpa Exactamente Dice 110 a 80 No van a sacar sangre, verdad? No Ah vaya Solo con la glucosa es que le voy a sacar sangre Un pincito ¿Tu nombre? Shin Fujiyama ¿Pero de sangre? No creo No, no, me da miedo Le hacemos el examen de la glucosa para ver como anda la suya No, no, no Me da miedo Anda en 96 el oxígeno y la frecuencia cardíaca la anda en 60 Eso significa que anda muy bien Ando bien, ando bien Ando super bien Está pesando 53.9 kilos Solo el nombre de él no lo podemos escribir Tiempo Fujiyama aquí Sí ¿Esto es el mío? Sí Muchas gracias Yo pensé que comiendo tanto me iba a engordar pero es el revés ¿Qué me pasa? Pensás como una bolsa de cemento Sí Mendo Estamos en la plaza de Dolores aquí Plaza de los Dolores Ado cuéntame esta hermosa iglesia atrás de nosotros ¿Cuál es? Es la iglesia de los Dolores Nuestra Señora de Dolores Me acaba de orinar un pájaro encima de mi camisa Aquí vamos a entrar al mercado de los Dolores Hola ¿Y cuánto vale la joya aquí? Al menos que es muy caro ¿No? Por ejemplo uno de estos Por ejemplo uno de estos cuesta 45 lempiras Ah sí está bueno, la oferta es 2 dólares Yo de estos 55 Hay de varios precios Sí Él es el único que tiene una novia El que compre entonces Sí Ahorita no anda con piso No tiene piso Ok, yo te voy a lavar ya Sí, aquí es el sector de comidas aquí en el mercado Quitan los salones de bellezas Wow, ¿Usted hizo eso? Sí Para hacer una piñata ¿Cuántas horas de trabajo? Me hago 3 piñatas al día 3 al día? Wow ¿Y cuánto cuesta esto por ejemplo? Esta vale 150 150 Altamente ¿Aquí? Esta le falta Y está hecho de este material de alambre Ah, de alambre Ah, así hacen las piñatas aquí en Honduras Y este es el base Sí Este es La forma Sí Este es un Mickey Mickey Mouse, sí hombre Aquí se ve la forma Y aquí es un hombre araña Un hombre araña Sí Qué bonito Este aquí no lo he terminado de contar todavía ¿Quién le enseñó a hacer eso a usted? Yo sola, viento Sí, por YouTube Oh, por YouTube Sí Wow, él es YouTube, Rado Sí, tiene su canal Ah, súper Sí, bueno, muchas gracias Aquí los capitalinos son, creo que bastante fiesteros Le gusta su fiesta Y le gusta la vareja también ¿No? Mira eso, yo nunca he visto eso Solo ayer le gustó Estas camisas son lencas Lencas, wow Oiga, disculpa amiga ¿Cuánto cuesta una camisa así por ejemplo? 80 Wow Este carro tiene más pan que alguna panadería que he visto Axel, qué tipo de pan quieres? Semita Semita ¿Cuánto valen las bolsas de semita amigo? Semita tengo así ¿Sí? 20 de verdad ¿20? Uy, 20 le pido por toda esa bolsa en serio ¿Cómo nació la idea de vender pan así del carro? No, pues la idea es que como casi no hay trabajo aquí en el país Así que uno tiene que buscar la forma de sobrevivir ¿Y cuánto tiempo tiene de estar así con el negocio? Pues fíjense que tenemos como más o poco más de 15 años 15 años Sí, bueno muchas gracias Bueno, ¿qué puede? Disculpe, ¿puedo comprar fruta? Pues no me grabe No, pero es bonita usted Ah, gracias Sí Hay que compartir la hermosura ¿Qué quiere? ¿Cuánto vale la papaya? 10 de la bolsita 10 de la bolsita Mira la gran sonrisa de ella Vale la pena grabar, verdad? 10 lempiras ¿Cómo hace eso usted para ponerla en la cabeza? ¿La pongo en la suya? Sí, vamos a ver si puede A ver Pero no me vas a quebrar la cabeza, verdad? No, no No, no, no Ay, qué pesa usted ¿Cuánto? yo también Dale Eso pesa, rápido amiga Ay, a la nuca, a la nuca Ponga trapo Muy chinito Ay ¿Cuánto tiempo camina usted al día? De 5 a 6 horas 5 a 6 horas Tiene la nuca fuerte usted Sí Sí, me llega, muchas gracias Bueno, acabamos de llegar a un lugar muy interesante Aquí estamos en el mercado gastronómico Pachamamas En Tegucigalpa Vamos a ver qué tal adentro Se ve que aquí hay muchos restaurantes pequeños Sí, qué tal, muy bien ¿Qué vende aquí por ejemplo? Hamburguesas Coabaos Tenemos alista si usted entiende Uy, aquí hay restaurante de puercos Hamburguesas Carne de res Cepa venezolana Un bar, qué bonito Pachamama bar Aquí arriba hay otra parte, segunda planta Cucuzas, mira original Hot dogs Vida asiática bastante aquí en este mercado Mucho es coreano, en serio Erika, tranquilo Erika, estoy emocionada Erika Mira a ella, mira el cantador Tranquilo, aquí vamos a venir a comer Este cuesta $149 $149 $149 ¿Esta sopa es? Sopa azteca de tortilla Azteca, wow ¿Pica? No Está bien rojo Está bien rojo No pica No pica Vaya, que está comiendo? Que pidió? Tacos y la gringa Está super Super rico Usted disculpe, ese jugo que es? De limón Ah, de limón Pero es bueno Verdad? Muy bueno Bien saludable este comido usted Cerdo Cerdo con ensalada, verdad? Ensalada Y puré de papa Sí Yo vengo aquí a probar ese delicioso café que tiene aquí Sí, verdad? En $60, vamos a ver que está el café Este café producido en una manera especial en $60 Sí, está más suave así Ahorita vamos a probar el chocoflan aquí En la tertulia, vamos a ver Recomendado por Ado Buen provecho Wow Flan encima del pastel de chocolate Bueno, ya llegamos de nuevo al hotel Ha sido un gran día, ya está viviendo Así que tuvimos que terminar el día un poco corto Pero miramos un poco de Tegucigalpa Comimos un poco de todo En sus años Tegucigalpa fue considerado de las ciudades más peligrosas del mundo Pero ya estamos en un nuevo periodo Y hoy como pudo ver, pudimos caminar tranquilo Había bastante seguridad, no tuvimos problemas la gente Nos trataron muy bien y con mucho cariño Así que aquí los capitalinos hasta ahorita me están dando la bienvenida como una familia más ¡Gracias! ¡Gracias!